Yo he sido muy crítico de la gestión de OCE porque hemos tenido un recorte de 180 millones de dólares en obras que estaban previstas y eso supuso un retraso muy importante de obras claves, pensemos aquí en la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de saneamiento de Paysandú que estaba pronta para construirse en 2020, cuando yo entré al directorio en este nuevo gobierno estaba ya hecha la licitación y estaba para abrirse los sobres con las propuestas y ejecutarse, se postergó indefinidamente por esta línea de recorte presupuestal y recién ahora estamos en obra, pero en saneamiento tuvimos un recorte de 40 millones. Pensemos el trabajo que significa para mucha gente, un trabajo que no es calificado porque necesitamos sí los técnicos que coordinan la labor, pero las zanjas y lo que tiene que ver con el saneamiento permite generar muchas fuentes de trabajo y lo pongo como ejemplo de la necesidad de apostar también a retomar la inversión pública, como lo hicimos con Antel con el tendido de fibra óptica, como lo hicimos con los molinos de viento desde UTE. Obviamente hay en Uruguay y la sequía lo demostró o lo visibilizó un desafío país que es bajar esa pérdida de casi el 50% del agua potable que producimos y que se va porque las cañerías están viejas, entonces no solo hay que hacer saneamiento, hay que hacer sustitución de tuberías que también es fuente de mano de obra, pensemos cuánta gente podría trabajar en eso y priorizar el interior. Esas son las ideas que están como lineamiento general en el programa El Frente Amplio y que hemos conversado con Yamandú Orsi, que además está de acuerdo conmigo, con nosotros, en ir un poco más y pensar en obras de mayor porte que protejan al Uruguay de esa pérdida millonaria que están suponiendo las sequías, pero que además piensen los productores, sobre todo los medianos y pequeños, que sufren mucho las sequías y son un fenómeno que vinieron para quedarse. No es que tuvimos una sequía fuerte ahora y no va a volver, sino que cada vez son más recurrentes y más prolongadas. Entonces pensar en un sistema nacional de riego, pensar en la construcción de represas multiprediales para permitir no solo tener un resguardo con las sequías para que haya agua para la producción, sino que nos permita, pensando en ese desarrollo de ese país que queremos que avance, y también se transforman en la construcción, Gracias.